hola bienvenidos a mi canal yo soy chiquito jardinero de un suculento y hoy quiero hacer un vídeo acerca de la que vería chihuahuensis espero haberlo pronunciado bien hoy que vería chihuahuensis depende si te gusta más el nombre que vería o echeverriado tú sabrás mira que yo no critico como le dices a tus suculentas lo que sí es que el día de hoy quiero que me acompañes a sacar esta pequeñita que está aquí que no está tan pequeñita pero que lento ha crecido va muy lento queridos amigos yo pensé que me iba a crecer más rápido pero no actualmente tiene alrededor de un alrededor de 5 centímetros más o menos más o menos y pues ya es momento de ponerla en un lugar sólo para ella podría dejar esta echeverría aquí con todas sus amigas aquí que se divierta en la fiesta pero no hoy le toca el trasplante a esta maravillosa planta la quiero trasplantar a una mes una maceta que sea mucho más grande y sólo para ella vamos a empezar con este vídeo hablándote acerca de los cuidados de la echeverría chihuahuensis algo que debes saber acerca de esta maravillosa planta es que es una especie originaria del norte de méxico esta plantita que estás viendo en pantalla pues es norteña la podemos encontrar en el estado de sonora en el estado de chihuahua y también de nuevo león norteña la chica muy bella aquí la estás viendo en pantalla una característica de esta planta son sus puntas obscuras en color rojizo si tiene mucho parecido con una echeverría beatriz pero por desgracia como no tengo una echeverría beatriz no tengo cómo compararla me voy a hacer y el intento de colocar o encontrar dos también es una planta que se puede confundir bastante si es que el vendedor no conoce el ide o no lo coloca de ahí la importancia de que estas hermosas suculentas tengan siempre el ide y bueno es una planta bastante fácil de cuidar muy bonita por cierto que la unam había desarrollado híbridos una echeverría llamada unami muy interesante la chiva la echeverría chihuahuensis también da origen a la echeverría beatriz que por cierto pues yo para mí son casi idénticas es una planta que requiere pleno sol si es que se lo quieres dar una sombra muy ligerita también le va bastante bien lo único es que si la tienes a pleno sol por las puntas se van a volver más más rojas más obscuras y mientras más sombra le dé pues está esta apariencia de uña va a comenzar a desaparecer entonces ya tú sabrás si la quieres colocar en un lugar donde tenga mucha luminosidad o si por el contrario le darás un poco de sombra yo la tengo con maya sombra del 50% no ha perdido la coloración de las unitas y me ha ido bastante bien ten cuidado con una temperatura mínima de los 0 grados ya que podría afectarle dicho sea de paso es una suculenta de fácil reproducción por hoja y también algo que debes saber sobre esta planta es que no crece demasiado esta maravillosa planta no llega a crecer más de los 15 centímetros de 10 a 15 centímetros de alto entonces pues lo podrás ver que no es una planta grande me encanta que no sea una planta grande creo que se va a ver bellísima en mi colección tengo dudas y ésta será una cheverría beatriz pero según yo mi propia identificación se supone que no se supone que no y bueno vamos a colocarla en una maceta para la tierra voy a utilizar tierra normal de jardín le he puesto también algo de fibra de coco le puse también fibra de coco también le he puesto mis queridos amigos pues abono de borrego es la misma la misma receta de el día de la de la perdón de la dusty rose exactamente igual no le he cambiado realmente nada a esta belleza y pues bueno voy a rellenar la tierra la maceta y ahorita te veo porque quiero que me acompañes a sacar esta belleza ya terminado de rellenar rellenar la macetita donde voy a poner esta hermosa hecheverría chihuensis o chihuahuensis y la verdad es que me ha quedado muy bien le voy a dar una maceta individual para que ella empiece a generar su raíz y probablemente se vaya a quedar un año o dos porque son hecheverrías de muy lento crecimiento sinceramente pensé que por ser una especie me iba a crecer más rápido y sucede que no ha estado muy lenta acompáñame a sacarla con mucho cuidado para no lastimar esas raíces y bueno aquí está la bella suculenta que vamos a sacar hoy el problema es que está colinda con muchas suculentas amigas que tiene aquí amiguitas la voy a sacar con mucho cuidado intentando ante todo que no lastime yo las raíces de todos modos tampoco es que tuviera una raíz muy grande mira nada más cómo va va bastante lenta para mi gusto ya es para que hubiera sacado más raíz cuando yo les comento que las suculentas que van lento normalmente es porque la raíz tarda en crecer y bueno tampoco es que tenga mala raíz tiene muy buena calidad de raíz solamente que va súper lenta le vamos a añadir polvo en hormonas hormonas para que esa raíz sea estimulada y ahora la voy a pasar a la maceta que acabamos de colocar de este lado le voy a hacer un huequito por aquí un poquito y listo la verdad es que ha quedado muy bien mira nada más a poco no te gusta esta bella suculenta echeverría chihuahuenses los colores que tiene se van a volver más rosas y la dejas en un lugar soleado yo te la tengo con sombrita ligera 50% de sombra y me está yendo bastante bien no he tenido ningún problema de activo nación siento que las uñas están a todo su potencial no tienen una mala coloración el riego lo estoy haciendo una vez por semana para que no se vaya a pudrir vamos a darle un regreso a esta niña una vez por semana y listo no necesita más cuando riego ya suculentas establecidas riego sobre todo el sustrato casi no riego las hojas o las plantitas sobre todo cuando ya tienen unos 5 centímetros las dejo crecer ojalá se me ponga muy grande esta suculenta si tú quieres ver cómo va creciendo esta suculenta déjame en los comentarios porque sin duda que le vamos a hacer vídeo me encanta cómo quedó esta chéverría chihuahuenses no te preocupes que las macetas sean demasiado grandes mis queridos amigos no le va a afectar en nada la planta esta chéverría la pudimos haber dejado con sus amigas otros 4 o 5 meses para que creciera más cuando la cambiamos a una maceta grande lo que va a pasar es que la chaviría se va a establecer en esa tierra va a empezar a desarrollar sus raíces es importante que de vez en cuando vengas y con un pincel apliques algo de hormona enraizante para que se estimule la enraizada vienes y colocas el enraizante alrededor poquito no demasiado y eso lo puedes hacer cada mes o cada 20 días para que las raíces de estas suculentas se vayan generando y lo importante cuando trabajamos con estas suculentas es hacer que enraicen no tanto que absorban el agua sino que enraicen para eso usamos el enraizado en este punto también puedes usar hormona enraizante elaborada o bueno enraizante o hormonas elaboradas con lentejas o con el té que yo te enseñaba que era con té negro café y algo de granela y también les gusta muchísimo es muy importante que al igual que yo dejes más o menos unos 5 centímetros para que la planta pueda tener un espacio en donde tú puedas abonar casi siempre se deja este margen de este modo lo que va a pasar es que cuando tú quieras agregar un alimento la suculenta lo puede absorber mira vamos a añadir unas bolitas de triple 17 para que la planta esté bien contenta puedes añadir también humus de lombriz o abono yo la tierra ya tiene abono de borrego pero le voy a agregar unas bolitas de triple 17 para que ésta echeverría crezca más rápido y se nos ponga bien bonita hay personas a las cuales no les gusta realizar el abonado a mí sí me gusta realizar un abonado mira voy a coger algunas bolitas de triple 17 y las voy a colocar por aquí de forma muy ligera siempre se colocan alrededor de la maceta y esto lo que va a hacer es que la suculenta tenga que comer si te das cuenta fueron poquitas esto desde a poquito para que la planta no se nos vaya a quemar te muestro el fertilizante que usé que es un triple 17 contiene nitrógeno fósforo y potasio y lo que va a pasar es que la suculenta se va a poner bien bonita aquí ya se va a quedar yo creo que más o menos un año realmente ya no la vuelva a mover de ahí porque esta suculenta va muy lenta me recuerda mucho a la lagui la lagui me parece todavía más lenta pero esta echeverría a diferencia de otras echeverrías como las lilacina las polux va súper lenta hay amigos el mundo suculento siempre nos va a desesperar con esta lentitud yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos espero que te haya gustado esta maravillosa suculenta nos vemos hasta la próxima la próxima Gracias.